Y en este momento ya en forma oficial lo ves a Rodríguez Larreta, lo ves a Eugenio Bursaco, a Felipe Miguel y policías de la Ciudad de Buenos Aires presentando las tasers, las famosas tasers, que hace mucho tiempo las había comprado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y recién, y después de mucha presión, terminan aprobándolos desde el gobierno de la Nación. Lo escuchamos. Nos comprometimos en ir a fondo contra el delito, sin grandes discursos, relatos, sino con trabajo y trabajo, con resultados, con hechos. Y este trabajo incluye siempre el cuidar a los que nos cuidan, dándole a la policía las mejores herramientas para que puedan hacer su trabajo y para que puedan estar protegidos cuando salen a jugarse la vida por nosotros. Cuidamos a los que nos cuidan. Por eso invertimos tanto estos años en la capacitación, en el equipamiento, en la tecnología de última generación. Estudiamos en el mundo las últimas y las mejores herramientas disponibles. Y gracias a esta convicción, a esta decisión y a todos estos avances, hoy tenemos una policía profesional, una policía capacitada, comprometida, que logró el resultado de la tasa del delito más baja desde que hay estadísticas, que son más de casi 30 años. Y hoy Buenos Aires es la capital más segura de toda Latinoamérica. Pero la seguridad no es algo estático, que ya está, que se resuelve y terminamos. Es un trabajo, es un esfuerzo, una iniciativa que exige la actualización permanente, la mejora continua, siempre se puede mejorar. Porque mientras haya un delito, siempre hay trabajo para hacer. Nosotros creemos, como filosofía, que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Estas estadísticas, que son un avance enorme, tienen que ser un piso, no un techo. Siempre podemos poder mejorarlas. Por eso, hoy, para mí es un orgullo poder anunciarles que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, por fin, tiene las primeras 60 pistolas Taser, que entre junio y julio, ya, este mes que empieza ahora, van a entrar en acción. Después de tanto tiempo, en el que hubo hechos lamentables, que, la verdad, podíamos haber evitado, el Gobierno Nacional finalmente se dignó a habilitarnos las importaciones y vamos a poder seguir equipando la policía de la ciudad con la mejor tecnología del mundo. Las pistolas Taser salvan vidas. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está presentando ya oficialmente las Taser. Son 60, inicialmente, qué sé yo, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo las habían comprado y después fueron trabadas por el área que corresponde al Gobierno Nacional, que es básicamente lo que era el ex-RENAR y después el Ministerio de Justicia. Bueno, finalmente... ¿Y saben por qué se terminan destrabando, no? Porque Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación, dijo que también las iba a usar. Entonces, como el Ministerio de Seguridad de la Nación pretende usarlas, tuvieron que sí o sí terminar aprobando las pistolas que había comprado la Ciudad de Buenos Aires, que recién a partir de hoy, entonces, van a entrar en funcionamiento. Lugares muy específicos, donde haya mucha gente, como puede ser una estación de tren, una estación de subte en general, en la Ciudad de Buenos Aires, los trenes nacionales, estaciones de subte, hospitales, centros comerciales, donde hay mucha gente, entonces van a estar allí equipada la policía. Ahora, en un principio, insisto, muy pocas se irán sumando a lo largo de los próximos meses.